¿Por qué hacer trabajo interior? Fue una pregunta que me hicieron y vamos a responderla. Voy a empezar así. Hay una ley que dice, como es adentro, es afuera. Así que, todo lo que nos sucede, de alguna forma, a nivel externo, sobre todo lo que tiene que ver con la forma en la que nosotros interpretamos lo que nos sucede, ¿sí? Es reflejo de lo que nos está pasando internamente, ¿sí? Yo podría decirte, es reflejo de lo que hay en tu campo energético. Entonces, por esta ley, que es una ley del universo, es que nosotros, cuando nos encontramos afuera, con algún tipo de situación que nos invita a experimentar una crisis interior, es que vamos a, en un punto, si así lo elige nuestro ser, necesitar trabajar hacia adentro, ¿sí? Por este motivo es que se habla y cada vez más se está hablando de la necesidad de hacer un trabajo interno, de hacer un trabajo personal para poder estar más despiertos, ¿sí? Y si tomamos este proceso como tal, vos me podés preguntar, bueno, ¿qué tiene que pasar en mi vida para que yo empiece a hacer trabajo interno? Va a depender de cada persona, no a todas las personas en una misma vida. Nos toca experimentar algo que, de alguna forma, nos lleve a hacer trabajo interno. Aunque, realmente, a la gran mayoría, en un punto de la vida, o en otro, o en varios, vamos a estar siendo invitados a hacer este trabajo. Y siempre tenemos elección, ¿sí? Por eso se habla tanto también del libre albedrío, porque nosotros podemos elegir si vamos a hacer ese proceso, vamos a pasar por la experiencia de aprender de nosotros mismos, o no, ¿sí? Podemos elegir no hacerlo. Y elegir el camino de no hacerlo tiene que ver con buscar o seguir manteniéndonos en nuestra zona de confort. ¿Sí? Sí, por ejemplo, yo llevo a una crisis donde tengo una ruptura de pareja y, digamos, elijo no aprender de esa experiencia, es muy probable que lo que haga para, digamos, resolverla sea o volver con mi pareja de una forma u otra, insistir para volver, o buscarme otra pareja rápidamente que cubra el vacío que va a generar la ruptura de esta pareja, ¿sí? Entonces, evito, de alguna manera, hacer un proceso donde yo pueda aprender, por ejemplo, a estar solo, si, digamos, parte de mi aprendizaje era aprender a estar solo. Cada persona tiene distintos desafíos y, de acuerdo a los propios desafíos, es que la vida nos va a ir invitando, nos va a llevar a determinado tipo de experiencias, ¿no? Todos vamos a vivir las mismas, eso está claro, ¿no? Entonces, en general, cuando la persona vive alguna experiencia que genera un trauma profundo, ¿sí? Si es que no lo decide por sí misma hacer el trabajo, muy probablemente lo que hace la vida es llevarnos a vivir una experiencia de trauma profundo, y ahí no te queda otra que elegir el camino de trabajar, ¿sí? Porque de alguna manera la energía te está invitando a hacer esto, ¿sí? En ese camino hay, primero que nada, como elementos, una crisis, una situación crítica para tu ser, cada cual puede tener una situación diferente o varias situaciones que sean críticas y que de alguna manera te fuercen, te fuercen la energía a buscar soluciones. Y lo interesante este proceso es que las soluciones, cuando nosotros estamos ante una situación de crisis, no están en lo que ya conocemos, sino que justamente nos va a forzar la vida a experimentar con lo que no conocemos y que es parte de lo que tenemos que aprender. La gran mayoría de los seres recurre generalmente o en principio a lo que, digamos, conoce de lo que se puede agarrar y, digamos, si puede trascender eso, va a empezar un proceso donde busque nuevas formas de resolverlo, nuevas herramientas y aquí entran técnicas de autoconocimiento que nos ayudan a comprender por qué llegamos a ese punto crítico, por qué no podemos resolver eso como lo hubiéramos resuelto en otro momento de la vida y nos permitimos entrar en el camino del autoconocimiento y la autosanación. Es muy importante aquí permitirse esta entrada en el camino, y más en este momento, porque este es un momento donde la energía se está acelerando. Entonces, vamos a vivir momentos críticos internos con mayor velocidad y si nosotros no aprendimos a tener herramientas, no vamos a saber cómo resolverlos. Entonces, este es un punto importante a tener en cuenta. Empezar a hacer trabajo interno, todos necesitamos hacerlo, mínimo para conocerte a vos mismo, saber por qué de repente te enojas, por qué de repente estás feliz, por qué decís esto, por qué decís lo otro, de dónde vienen estas cosas que estás diciendo, tus opiniones, tus pensamientos, y empezar a pensar si realmente eso que vos pensás, creés o decís, es tan real, si hay otros puntos de vista que pueden ser interesantes, y desaprender lo aprendido, porque parte del aprendizaje de mi humilde opinión, siempre es desde mi humilde opinión, del humano para mí tiene que ver con desaprender lo que nos programaron de chicos. Entonces, cuando nosotros nos permitimos hacer este proceso, lo que nos estamos permitiendo justamente es empezar a descubrir que muchas de las cosas que hacemos o que creemos que tenemos que hacer fueron programadas hace mucho tiempo y ya no nos funcionan. Entonces, por eso entramos en crisis, porque estamos repitiendo un modelo que nos enseñaron, pero que no nos funciona. ¿Sí? ¿Qué opinás vos? ¿Te pusiste a pensar en por qué repetís ciertas conductas que en realidad no te hacen bien, que no son productivas para tu vida y sin embargo las seguís repitiendo? Bueno, ese es el proceso. El proceso es empezar a encontrarse a uno mismo, empezar a escucharse realmente, ¿sí? y mirar más allá de lo que estamos acostumbrados a ver. Hacernos más preguntas. En vez de dar respuestas, hacernos más preguntas. Permitirnos dudar de lo que estábamos tan convencidos y abrir nuestra mente a la conciencia. Cuando vamos haciendo este proceso, donde, por ejemplo, podemos a veces elegir contar con un guía, ¿sí? Aquí cuando hablamos de elegir un guía, puede ser tanto una persona que te guía al principio, puede ser libros que leas y, digamos, que te ayuden a conectar con tu interior. Hay muchos libros de autoconocimiento. Pueden ser también procesos donde vos ya empezás a escuchar a tu ser, a tu propio maestro interno y canalizás desde ese nivel de energía, ¿no? Y, bueno, ya vas sabiendo qué es lo que es mejor para vos. Siempre todos vamos a llegar a este punto, ¿sí? De soltar ese guía que a veces inicia siendo un guía externo para pasar a escuchar a nuestro propio maestro interno, ¿sí? A veces las personas ya están más desarrolladas y pueden conectar más rápidamente, a veces necesitamos más tiempo y un proceso de aprendizaje para poder llegar a escuchar a nuestro maestro interior. Pero es importante contar con alguna forma de guía, ¿sí? Y, digamos, si algo nos resuena o no nos resuena, ir contrastando esa guía exterior con nuestra propia guía interna. Porque no todos tenemos el mismo camino, no todos venimos a aprender exactamente lo mismo y entonces es importante tener tu propio tu propia conexión, ¿sí? Entonces, a medida que empieces este camino, trata de ir buscando tu propia conexión e ir escuchándote. Otro gran recurso que usamos en lo que es el camino del conocimiento interior es la meditación. La meditación es una herramienta clave porque el escucharse uno mismo tiene que ver con ir hacia adentro y buscar alguna técnica que te permita ver qué pensás, qué te pasa adentro, qué sentís, sobre todo para quien necesita desarrollar su conexión con la sensibilidad, es muy importante trabajar con meditación porque la meditación expande la sensibilidad del ser, ¿sí? En nuestro canal de YouTube los invito a, ya tenemos 35 meditaciones hechas para que vos puedas trabajar de forma guiada, ¿sí? Y si no, hay muchísimas más por, digamos, todo YouTube que podés usar para conectar con tu interior, es muy importante que hagas este trabajo. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, todo lo que de alguna manera nos ayude a escucharnos y a observarnos en nuestro día a día, ir un poquito más despacio, es parte de una de las claves de ir conociéndonos, o sea, dejar la vida de estar corriendo, de estar como súper estresado, no quería usar otra frase que es muy típica argentina, ¿sí? Pero súper estresado, corriendo, ¿sí? Yo quiero conseguir esto, quiero lo otro y no estoy pensando en lo que eso le hace a mi cuerpo. Entonces, bajar un poco la velocidad nos ayuda profundamente a empezar a entender dónde y cuándo empezamos a sentirnos mal con lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, ¿por qué hacemos todo esto? Decir, bueno, qué bueno, elijo hacer trabajo interior y para qué lo hago? Bueno, lo haces primero porque en algún momento de tu vida vos llegaste aquí a la tierra, eras un ser divino, imagínate como un ser divino que llega a la tierra y tuvo que entregar su poder porque nos fragmentamos tanto, bajamos tanto, bajamos tanto a nivel de la materia que llegamos aquí a un cuerpito chiquitito que no, digamos, se podía abastecer solo, entonces, le diste tu poder a tus padres y está bien porque es parte del aprendizaje, ¿sí? Después le diste tu poder a tus maestros, a tus profesores del colegio, le diste tu poder por ahí a amigos, le diste tu poder a alguna pareja o le diste tu poder a un jefe o le diste tu poder a un gobernante, a alguien, ¿sí? Sistemáticamente nosotros vamos entregándole parte de lo que nos toca hacer por nosotros mismos, ¿sí? Se lo confiamos a un tercero en lugar de hacerlo nosotros porque aprendimos eso y, digamos, el camino justamente volver a recuperar nuestro poder y hacerlo por nosotros mismos. Entonces, lo que vamos haciendo en este camino de ir trabajando en nuestro interior es ir trayendo esas energías que entregamos a otros, trayendo nuestro poder. Ese es un objetivo fundamental, recuperar el poder de todo nuestro campo, ¿sí? Para poder conectar con el todo desde el amor. Mientras nuestro campo esté fragmentado y subdividido, nosotros de alguna forma en algunos aspectos de la vida vamos a estar funcionando fragmentadamente, ¿sí? Otro objetivo importante es sanar en profundidad. Vos sos un alma, entonces no viviste solo esta vida, ¿sí? De hecho, sos un alma que está conectada a una serie de almas, ¿sí? De hecho, estamos todos conectados. Y como tal, sanar en profundidad implica empezar a entrar en tu interior para hacer diversos procesos donde puedas liberar experiencias dolorosas que pudiste haber vivido en esta vida o en otras, ¿sí? Lo que hacemos es hacer un proceso profundo de limpieza que nos reconecta con nuestra esencia, porque a medida que nosotros vamos experimentando la fragmentación y la subdivisión de nuestra energía, nuestra energía va perdiendo parte de esa esencia o se va desconectando porque le dijeron tal cosa, porque esto se hace de tal manera, porque esto está mal, porque esto no es correcto, etc. Entonces, todas esas creencias, todas esas experiencias que de alguna forma te van limitando, van llevándote a veces a lugares oscuros difíciles de trascender. Entonces, parte del proceso tiene que ver con esto, con volver a reconectar con esa profunda esencia que abandonamos en algún lugar para conformar a otros a nuestro alrededor. Tercero, trabajar la prosperidad. La prosperidad como energía, siempre lo digo, es más que hablar de abundancia económica o abundancia en algo material. La prosperidad para mí está conectada con una energía de paz, con un profundo proceso interno que te reconecta con tu armonía interna. Entonces, cuando nosotros logramos nuestro campo va aumentando su nivel de capacidad de manifestar prosperidad, como sea prosperidad para vos. Porque no todos tenemos la misma lectura sobre qué es la prosperidad. Entonces, vamos a hacer este trabajo cuando hacemos trabajo interior, por supuesto. Último, resultado. ¿Para qué hacemos todo este proceso? Bueno, tanto esfuerzo, ¿para qué hacer todo este camino, el famoso camino del mago? ¿Sí? Despertar ese mago que somos. Bueno, además de recuperar nuestro poder, nos vamos a empezar a conocer, vamos a reconectar con nuestra esencia, entonces vamos a saber verdaderamente quiénes somos más allá de la máscara de la personalidad. Entonces, un punto importante, un resultado importante es suelto esa máscara y me puedo convertir en ese que yo soy. ¿Sí? Y puedo ser ese que yo soy y a veces puedo permitirme todos los aspectos emocionales sintientes de esa esencia que soy y no estoy limitando esa esencia a ser como a todos les parece que tengo que ser. Otra, fortalecer el carácter. A medida que vas limpiando tu campo energético y conectando con tu esencia y te vas conociendo realmente, tu carácter va siendo más firme, vas reconociendo cuáles son tus límites. Entonces, tus formas de moverte en el mundo cambian porque antes tal vez uno era dudaba más voluble digamos energéticamente incluso de forma energética y nos volvemos más compactos y más directos hacia lo que realmente nos interesa hacia dónde queremos ir. Entonces, este es otro punto clave, conectamos con nuestra fuerza que eso nos ayuda luego a reconectar con el poder. Tercero, la salud mejoramos nuestra salud a medida que nosotros vamos haciendo estos procesos de limpieza energética en nuestro caso trabajamos con la limpieza del campo energético nuestra salud va cambiando se va fortaleciendo nuestras células se van alcalinizando porque nuestra energía va a estar mucho más limpia si yo tengo una intención constante y consciente de trabajar mi energía y de limpiarla mi energía va a estar permanentemente más limpia voy a permitir que mi cuerpo tenga un resultado muy interesante que es que el cuerpo va rejuveneciendo entonces no necesito elementos externos o no necesito tantos elementos externos para rejuvenecer mi energía y mi cuerpo porque todo lo que voy trabajando a nivel energético va moldeando mi estructura material si entonces hasta aquí algo de explicación sobre por qué hacer trabajo interior espero que les sirva que realmente estén abiertos a elegir el camino de convertir tu campo en luz porque a medida que vos elegís convertir tu campo en luz tu energía se va moviendo y se va moviendo la de todos entonces para mí siempre insisto con que hagan trabajo de autosanación porque de alguna forma sé que además de que es un gran ejercicio para vos mismo es un gran ejercicio para que todos hagamos porque a medida que cada ser va haciendo este trabajo todos vamos sanando entonces hay que despertar esta conciencia de bueno necesitamos hacer el trabajo necesitamos hacer eso que nos resulta a veces difícil hacer y elegir el camino que nos parece que no tiene ese valor porque nadie nos lo paga no sé que esas creencias de que todo tiene que tener un rendimiento económico soltar un poco esta idea para poder entrar en el registro de que mientras vos no estés en paz interna todo lo que generes afuera no va a tener sentido para tu vida porque muchas veces perseguimos ciertos objetivos que tienen que ver con lo económico pero nos olvidamos de nosotros entonces balanceemos balanceemos está buenísimo generar resultados económicos pero balanceemos y permitamos en la medida de lo posible cada persona hacer un ejercicio de trabajo interno esa es mi mayor invitación y mi respuesta más amorosa voy a seguir haciendo otros videos donde hablemos de otras partes de este proceso que son importantes ir identificando y bueno vamos a ir trabajando profundamente con este camino de aprender por dónde está yendo la energía y que nos está de alguna forma invitando a que nosotros cambiemos porque más tarde o más temprano tendrás que hacer este trabajo si hacerlo en esta vida si podés hacerlo en esta vida bueno eso es todo les mando un gran abrazo los invito por supuesto a hacer nuestras meditaciones a hacer nuestros cursos de autosanación y ir profundizando en el conocimiento del manejo de la energía si no olvidemos todos somos energía todo se mueve todo vibra y necesitamos empezar a recuperar este conocimiento antiguo que nos puede ayudar mucho mucho en el trabajo interior abrazo enorme para todos y nos vemos en otro video